El increíble viaje de la vida. Desde el nacimiento, pasando por la primera infancia, la niñez, la pubertad, la edad adulta y el progresivo envejecimiento, hasta la ancianidad. Recurriendo a la vanguardia en imágenes aplicadas a la medicina, a lo último en técnicas de animación y a representaciones digitales en tres dimensiones, nos embarcaremos en el extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo. Esta no es sólo la historia de una vida en concreto. Es el relato de nuestra existencia contada desde una perspectiva única, desde el interior de un organismo vivo. ¡Gracias! 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 La digestión comienza en la boca. Los dientes trituran la comida. A continuación, unas glándulas especiales bajo la lengua producen saliva, la cual ayuda a descomponer el alimento. La saliva también lubrica la comida en su viaje de 4 metros y 12 horas de duración a través del aparato digestivo. La comida pasa del estómago al intestino delgado y de este al intestino grueso. La serie de contracciones musculares que hacen que la comida vaya avanzando en este viaje es un proceso denominado peristalsis. Las contracciones son tan fuertes que incluso nos permiten comer boca abajo. Esta es una perspectiva única de a dónde se dirige nuestro alimento. Por vez primera, una innovadora cámara ofrece imágenes de alta resolución de su viaje hasta el estómago. La comida entra en el estómago a través del cardias, situado en su parte superior. El estómago es un músculo en forma de bolsa. Revuelve, tritura y machaca la comida hasta convertirla en líquida. Al mismo tiempo, el ácido gástrico va descomponiendo el alimento. El ácido es tan corrosivo que el estómago continuamente va revistiendo sus paredes de mucosidad para protegerlo. Sin el epitelio, se producirían úlceras estomacales. Pasada una media hora, el estómago hace pasar la comida a través de un diminuto esfínter llamado píloro. La comida entra en el intestino delgado, un tubo serpenteante de tres metros y medio de longitud. Allí es donde metabolizamos la mayor parte de los nutrientes. Primero, el páncreas segrega jugo pancreático que neutraliza el ácido gástrico. A continuación, la bilis del hígado disuelve las grasas en minúsculas gotitas. Cuanto más pequeñas, más fáciles de absorber en el intestino. El recubrimiento interior de las paredes intestinales está formado por vellosidades microscópicas. Estas aumentan la superficie operativa del intestino, facilitando así la absorción de nutrientes. Una hora y media después, el intestino delgado ha metabolizado la mayor parte de los nutrientes de la comida. Lo que sobra, entra en el intestino grueso a través del esfínter ileocecal de Líleon. Es una válvula que evita que la comida regrese al intestino delgado. Ya quedan pocos nutrientes que absorber. La función principal del intestino grueso es extraer el agua contenida en los alimentos. Lo que queda es una mezcla de desechos alimenticios, células muertas y cantidad de bacterias. Estas bacterias proteolíticas y sacarolíticas no son perjudiciales. Producen enzimas que descomponen los hidratos de carbono de nuestros alimentos. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser digeridos. Finalmente, tras 12 horas, deponemos los desechos de la comida. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser digeridos. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser digeridos. Cronos los 난atos, deponemos los dos Hijos deído. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser Coldés, carbohidratos que de otro Harvey ministerio TVCEL. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser sufrido. Carbohidratoirit documentedazo 800ветurgias en el corazón de los distintos workshoppedERS. Carbohidratoaron. Carbohidratos que de otro modo no puden ser inspirada. Carbohidratos que de otro modo no podrían ser tomados del momento del programa. Amén. 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 Amén.